Pero eso es solo para empezar, porque resulta ser como era previsible, Michael Jackson se está convirtiendo en la historia que más discos vende, inclusive se especula que de aquí a diciembre va a superar las ventas de sus propios últimos 10 años de discos. O sea, ventas multimillonarias, está en primer lugar de venta de mejor canción, mejor disco, mejor video, o sea, disco más vendido en Amazon, en iTunes, evidentemente en las tiendas discográficas que ya volaron todos sus discos, como era predecible. Con los pirata ni te cuento, en serio, ¿eh? El hombre que vende más discos, o que vendió más discos, vivo y que venderá más discos, muerto. Muerto hasta el momento, eso para empezar. Entonces ya se podrían imaginar que hay gente muy cercana a él haciendo cada vez cuentas y la enfermera debe estarse pegando un tiro después de que renunció a la custodia de los hijos. Su papá de estar feliz porque ya va a recibir el dinero, por fin. No, pues fíjense que no, que aparentemente el único testamento que se ha encontrado hasta el momento y que será presentado en esta semana ante la Suprema Corte es un testamento que Michael Jackson hizo en 2002 en el cual no le deja absolutamente, pero ni medio centavo a su papá. ¿A quién le deja? Toda su fortuna está repartida entre su madre... Mira qué guapo el señor. ¿A quién le deja? Su madre y sus tres hijos. O sea, mamá, tres hijos... Y algunas beneficencias. Y organizaciones benéficas, ok. Entonces, pues bueno, el padre, imagínate, debe estarse ahorita así tirando de cabeza. Pero espérate, pero el papá el otro día, ayer o antier, hizo una conferencia de prensa afuera de la casa de la familia Jackson y dijo, sí, pues sí vamos a esperar que la autopsia nos diga qué le pasó a mi hijo, pero les quiero aprovechar para contar que estoy con una nueva disquera lanzando talentos. ¡Lento, sí! ¡Ay, Dios! Te lo juro. En serio de todo esto. Pero chisme, chisme, Superman, ven para acá, ven. Ven para acá, maníguis. ¡Ándale! En lugar de ir platicando con el público, maníguis, tú no eres el decán de Chabelo. Si no, esto es buenísimo. Espérense. Escúchame. Resulta que Jordan Chandler, el primer niño que destapa un poco el asunto de que Michael Jackson le gustaban los niños, pues fíjense que además ya saben que ese caos se arregló afuera de los tribunales y Michael le tuvo que dar a Jordan Chandler y sus padres 22 millones de dólares. Pues acaba de aparecer el niño diciendo que todo fue una mentira de su papá, que Michael nunca abusó de él, pero que el papá de él, el de Jordan Chandler, quería salir de la pobreza. ¡Guau! ¡Otra cosa! Dato interesante. Esto es verdad. Cuando Michael Jackson viene a México, se hospeda en un hotel muy elegante en Campos Elíseos. Casualmente yo conozco al gerente del hotel que después de que Michael se va, me platica, Michael estuvo como dos semanas aquí, que Michael rentó todo un piso donde están las suites y bueno, pues pidió que no entrara ninguna camarista y que le dejaran la comida afuera con toallas. Las toallas del diario que hay que cambiar y comida, ordenaban pizzas, hamburguesas, etc. Cuando entraron estas personas, después de que se fue Michael Jackson, encontraron todo hecho un desastre. Las camas todas orinadas, el piso lleno de chicles, las paredes manchadas. Háganse de cuenta que ahí vomitó Hansel Igrete Livoso, el payaso. O sea, había niños en esa habitación. No, llevaba niños. Michael viajaba con niños. Que era un desastre que olía asqueroso y que después tuvo el hotel que pedir a la gente de Michael Jackson o a los representantes o a los empresarios que lo llevaban al Estado de Azteca que pagara la compostura de todas las instalaciones que fregó Michael Jackson. Eso es verdad. En dos semanas. O sea, destruyó un piso del hotel en dos semanas. Exactamente. Él y su kinder. Exactamente. Oye, yo me pregunto. Si nunca lo tocó y él tenía la seguridad de nunca haberlo tocado. ¿Por qué pagó 22 millones? ¿Por qué le pagó 22 millones? ¿Con qué pruebas lo voy a comprometer? Te voy a platicar. Yo creo que el mismo Jordan Chander, por la presión mediática, se está echando para atrás. Yo también lo creo. Porque ocurre algo. Sí, no lo duda. Cuando Michael Jackson viene a México y se presenta en el último concierto en la Estadio Azteca, se iba inmediatamente a Puerto Rico. Y resulta que nunca llegó a Puerto Rico. No llegó. Se desvió a Suiza, donde le hizo una cirugía. Porque uno de los datos que daba Jordan Chandler es que Michael Jackson tenía un lunar en el pene. Entonces, resulta que cuando los peritos en penelogía o no sé qué revisan a Michael Jackson, ya no tiene lunar. A ver, si Michael Jackson no tenía la cola entre las patas, ¿por qué se fue a quitar el lunar? ¿Y por qué pagó? ¿Y por qué pagó? Pagó ese y pagó otras. ¿Entiendes? Así callaron a muchísima gente en ese momento, porque no era el único cargo que se le imputaba. Qué fuerte. Para que vean. Es difícil dividir lo que es un artista a lo que es el humano. Eso es lo que es más complicado de todo este asunto. Porque cómo negar que sí es un gran artista, sí es un genio, pero esta parte oscura que tiene, que bueno, también supongo... Que tuvo. Bueno, que tuvo, perdón. Que tuvo, porque luego se hizo blanquito. Pero si a todos nosotros... Imagínate, si hubiera una cámara que nos siguiera y nos sacaran a la luz pública, nuestras trapitas al sol, seamos los monstruos. No como pederastas, perdóname. No, ya lo sé, señor Villalos, pero habrá algo que no le guste a la gente de mí, por ejemplo. Ah, pues sí. A lo mejor cómo vas al baño, no sé. Claro. Pues sí. Oigan, vamos una pausa y regresamos con mucho más. Aquí en Norturinos. ¡Bravo! ¡Bravo! Va sentado, parada, vuela, 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 vuela. Y ya, un aplauso a Cheri y su que vino a hablar de cine. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Vamos a hablar de una película, como diría en inglés, una chick flick, una película para chicas. Se llama La Propuesta. Es una comedia que marca el regreso de Sandra Bullock a la pantalla luego de dos años de ausencia, que nos cuenta la historia de una editora muy importante, que háganse de cuenta que es más dura que Margaret Thatcher, que tiene un asistente, que es Ryan Reynolds, y que resulta que como ella es canadiense, eso no lo sabemos al principio de la película, sino después de unos diez minutitos, pensamos que es estadounidense, pues la van a deportar porque salió del país sin avisar. Y entonces la única manera que tiene para salvar su pellejo y su puesto importantísimo en la editorial es casarse, obligar a su asistente que se case con ella. Y entonces él, pues por subirte el daño a la editorial, le dice que sí. Y la invita, o ella le dice que le invite a pasar un fin de semana con su familia, que él tiene que ir a Alaska, donde es su familia. Y ahí comienza esta historia de amor, que es muy bonita, sobre... No le voy a contar el final, no estoy contando el final, le estoy diciendo, estos son los primeros diez minutos. Es una película de amor. A ver, cuenta, Cheryl Suá, y aquí son más especiales que nada. Cuéntanos. Pues, como bien dices, es una de esas películas que está pensada para el público femenino, pero que es muy disfrutable. Yo creo que Ryan Reynolds, que es este monito que estamos viendo aquí, muy guapo con su corbata roja, es un gran actor. Se está llevando una serie de películas de diferentes categorías, y todas muy bien. ¿Sabes a quién me recuerda él? Ahora que estoy viendo todos los homenajes a Farrah Fawcett, a Ryan O'Neill. Ándale. Es un poco ese gringo tipo Ryan O'Neill. Es posible que se llame así por él, ¿eh? Pues, a lo mejor. Y es esposo de Scarlett Johansson, pero bueno, decías de este actor. Bueno, este actor es multifacético y tiene una naturalidad bastante divertida. Además, creo que hace muy buena mancuerna con la Bullock, y es muy divertida. La película es muy, muy divertida. Sí, aquellos hombres que llevan a la novia ya por compromiso, más que por ganas al cine, tienen sus reservas de ver esta película, yo digo que se avienten, porque está muy jugosita, están bastante divertidas. Y no es la típica comedia romántica donde te das cuenta que te sabes en qué va a acabar cada situación. Además, hay actores de reparto como Betty White, que la recordamos por Las Chicas de Oro, que es fantástica. Fíjate que es muy curioso porque creo que en el cine, cuando lo fui a ver, yo había hombres y mujeres todos felices, había mucha comadre también, llorando porque más echan lagrimitas, sí, por supuesto. Y tiene algo muy bonito que los personajes tienen esta cosa que es tan importante de la toma de conciencia, ¿no? Sí. La anagnórisis. Y creo que es una película muy disfrutable. Sí, está bastante bien escrita, como dices, el guión es redondito, obviamente tiene sus momentos ahí que dices, ah, ya sabía. Pero de todas maneras, está muy disfrutable, como decís, está muy jugosita, está para todas las edades y te ríes mucho. Y sabes que yo cuando comenzó la película dije, esto es una copia del Diablo se viste a la moda, ¿no? Y no, porque el personaje de ella se parece al de Meryl Streep al principio nada más. Y luego dije, no, es la película Green Card de Gérard Depardieu y tampoco. Tiene un twist muy ingenioso, no estoy contando nada para que no me reclamen porque aquí parece que fueran al cine, nunca van, el único que va soy yo, bueno, y ella porque le pagan, no, no es cierto. Pero la película, yo la recomiendo, ¿tú? La recomiendo mucho, váyanla a ver, se van a divertir y es de esas películas que además de que te diviertes te deja un buen mensajito. Y Sandra Bullock se ve bastante bien, ¿eh? Los años le están pegando muy a su favor. Tiene un cuerpazo, sale encuerada. Oigan, además la película la dirige Ann Fletcher que es una mujer, entonces sí tiene un tono de mujer, pero muy padre y creo que para toda la familia como dijo, la destacada Cherry Sue. Y tenemos regalitos, fíjense, Juan, ¿qué trajiste a ver? ¿Qué es de los regalitos? ¿Qué? ¿Discos de...? Misquitos. Yo iba a decir de Michael Jackson o de Mickey Mouse, se parece, ¿no? En lo blanco y en lo negro. ¿Cuántos trajiste? Tenemos tres discos que son de canciones que produjo Disney, que son canciones mexicanas producidas por Disney, para que ustedes, ahora que ya van a tener a sus hijitos en casa, tengan como entretenerlos, para que no se les aburran. Son temas muy disfrutables, se van a divertir mucho, canten, bailen y solo son para las tres personas que puedan contestar correctamente. La siguiente pregunta, La pregunta, pongan la dirección, tienen que contestar en el blog y dice, ¿cuál es el personaje que representa dentro de la película el director de la propuesta? Que ya ahí, Horacio, ya les dio una pistita, es una mujer. Es una mujer, ya no digo más. No digo qué personaje hace, es la directora, ¿verdad? Pero también se le dice el director. ya ven que allá se ponen perengane de tal actor, ¿no? Así les gusta, ¿no? Dicen este, Raquel Welch, actor. Como que da más caché. O Nurka Marcos. ¿Quién sabe qué? No, who cares, who cares. Who cares. No, no es cierto, ya, ya, es broma. Ay, Dios mío. no, no, ¿qué dije? ¡Ay! Dije, who cares. ¡Ah! ¡Ay! Discúlpeme, perdón. ¿Ves? Supermana, bien para acá. Es que regresando, gracias, Cherilzu, dejando de la pausa, tenemos un sketch maravilloso de la Vero, entrevistando a Patito Feo. Y después, una actriz, un cacho de actriz, que es grande como una casa. Así que vamos a una pausa y regresamos aquí en Nocturnino. ¡Bravo! 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 ¡Oh, my God! ¡Nicca! ¿Por qué estás mal? ¡Oh, my God!